Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Efectivamente, aplica la gerencia en tu vida productiva. Hola, soy Rafael Nieves y quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También en nuestra cuenta de YouTube, Gerencia para Todos. Está la colección completa de todo nuestro network. Todos los programas de radio y televisión clasificados por temas como emprendimiento, finanzas personales, la máquina financiera, entre otros. Fíjense, vamos a insistir en el tema de las metas gravitacionales. Es muy importante que descubras tu misión personal, aquella misión especial en la cual vas a aplicar tus mayores fortalezas, donde tienes la mayor competitividad, donde tienes brazos y piernas desarrolladas para competir adecuadamente y ejercer un liderazgo que te haga visible a aquellas personas que están construyendo su máquina financiera. Bueno, desarrollar el fitness financiero, de modo que aún en las circunstancias más difíciles, aún en las condiciones inflacionarias más difíciles, poder surfear la inflación. Es importante que te hagas varias preguntas para alcanzar esa misión personal. ¿En qué soy fuerte? ¿En qué soy competitivo? ¿Tengo disciplina para alcanzar esas metas? ¿Puedes imaginarte logrando esas metas? Y también, por supuesto, la acción, atreverse a alcanzar, atreverse a ejecutar acciones para alcanzar esas metas. Miren, muchas personas están pensando en proyectos internacionales. Eso es válido, siempre y cuando tengas las fortalezas para poder realizar esa aventura o ese proyecto. Y es necesario que tengas el ánimo y es necesario que tengas los recursos para eso. Contesta esas preguntas que hemos hecho. Y sigue en contacto con nosotros aquí en Gerencia para Todos. AXN Funtang es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtang, la estrategia es la base de la ventaja.